Hola, bienvenidos a Síntesis Chiapas TV, mi nombre es Dana Estrada y como siempre es un placer darles la bienvenida a este espacio informativo. A continuación le presento las noticias más importantes generadas hasta este momento. Luego de la información que difundió un medio nacional donde afirman que el Partido Verde Ecologista de México ofrece credenciales de descuentos a la población a través de llamadas telefónicas y en dichas llamadas solicitan el nombre y número de credencial de elector, hecho que fue calificado como una estrategia electoral. El dirigente nacional del Partido Verde Ecologista, el senador Arturo Escobar, explicó que no es un asunto para utilizar como instrumento electoral y aseguró que participa aquella gente que le interesa. Por su parte, Pablo Gómez, senador del PRD, consideró que es ilegal pedir los datos personales de los ciudadanos durante un proceso electoral, ya que ni los partidos ni nadie tiene por qué pedirlos. Es ilegal, destacó el también representante del Poder Legislativo ante el Consejo General del IFE. En tanto, los ciudadanos que se han visto afectados podrían presentar una queja ante el Instituto Federal Electoral con el objeto de indagaciones a esas presuntas violaciones a la ley, que pudiera derivar en una indagatoria y en una remisión. Pese a esto, el consejero electoral Marco Antonio Baños señaló que al no haber llamado al voto, no puede haber alguna infracción. Por su parte, el dirigente nacional del Verde Ecologista, en su visita por Chiapas, aseguró que no habrá blindaje en la distribución de estas tarjetas, ya que decir suyo, estos plásticos solo funcionan como tarjetas de descuentos en establecimientos comerciales. Cuestionado sobre la excesiva propaganda del senador con licencia Manuel Velasco Cuello y la contaminación visual que representa una contradicción a los ideales del Verde Ecologista, el senador y dirigente nacional del Verde explicó que en todo el país los senadores puedan ofrecer propaganda en el marco del informe de actividades legislativas. Por otra parte, explicó que el Verde Ecologista es el partido menos multado por el IFE. Finalmente, asegura que la condiente electoral dejará plásticos que se utilizarán para próximos procesos electorales. Y aunque el proceso federal da inicio el 30 de marzo, la propaganda del Verde continúa vigente de acuerdo a los reglamentos que marca la ley. De los 2.000 millones de pesos que otorga el IFE a los partidos políticos, le corresponde al Verde 300 millones de pesos al año, dinero que dijo, le alcanza bien sin inmiscuir dinero sucio que proviene del marco. Con imágenes de Luisa Sobrino, Informo Parasíntesis Chiapas TV, Claudio Lobato. Esta tarde, presentaron la candidatura común para la gubernatura de Chiapas, Roberto Alvarez Gleason, dirigente del Partido Revolucionario Institucional y el dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México, el senador Arturo Escobar y Vega, quienes afirmaron que esta candidatura común se denominará a través de las tres encuestadoras más prestigiosas del país. En conferencia de prensa, Gleason explicó que hoy se instaló el órgano rector paritario entre PRI y Verde Ecologista. Este órgano tiene distintas obligaciones y facultades de emitir una convocatoria que fija las reglas del juego para que expiren a candidatura común y los tiempos de registro. Se firma un convenio con el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Político Estatal, quienes definen que el método para elegir al candidato gobernador de forma común serán instrumentos de opinión pública. En ese sentido, argumentó que la convocatoria está abierta y se definirá la acreditación de los registros a esta candidatura que fijará las fechas de levantamiento. En este método calificó como sumamente transparente para que el PRI y el Verde elijan al mejor posicionado. La alianza del PRI con el Partido Verde Ecologista no es de hoy, ha existido hace muchos años, ha servido al país para temas importantes para el desarrollo de nuestra nación y obviamente en Chiapas nos sentimos fortalecidos de que hayamos logrado acuerdos importantes para que saquemos en unidad una candidatura común que seguramente, lo digo con mucha humildad, pero también con mucha firmeza, llegará a buen puerto el primero de julio. Cabe recordar que el pasado domingo en pleno del Consejo Político Estatal del PRI, en sesión extraordinaria con la participación de 623 de 650 consejeros políticos, aprobaron que se acuerden candidaturas comunes con diversos partidos para el proceso electoral, de acuerdo al artículo 108 del Código Estatal de Elecciones. La candidatura común permite que cada partido mantenga sus derechos, obligaciones y estrategia política, y el día de las elecciones el candidato común aparecerá en la boleta y cada uno con un emblema, no hay un logo común, y eso a decir de ambos dirigentes permitirá que cada partido con sus estrategias se fortalece. Y obtenga la mayoría de los votos. Asimismo, abundaron que el método de selección de los candidatos, en el caso específico de la candidatura común para el gobernador de Chiapas, se aturna a la consideración del Consejo Político Estatal por consenso en una sola voz a través de dichas encuestas, de las que no revelaron nombres por estar fuera de los tiempos electorales, aunque en el momento que marca el calendario revelarán los nombres de los priistas y verdecologistas que figurarán en esta encuesta. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó para Síntesis Chiapas TV, Claudia Lobato. Hasta aquí las noticias. Lo invito a que adquiera nuestro semanario impreso que ya se encuentra en diferentes puntos de venta del Estado y a que continúe con sus visitas a nuestro sitio web. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó para Síntesis Chiapas TV, Tana Estrada. Y recuerde, sin libre expresión no hay libertad.